Y ya está aquí conmigo mi compañero Eduardo Gaitán que nos va a llevar al mundo de los deportes. Es correcto Ana Cristina, qué gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros en el Meridiano de México al Día. Y te saludo con mucho gusto y amigos de México al Día vamos a ver lo que ocurrió en el viejo continente. Gran final de la UEFA Champions League. Hoy viajamos a territorio galés en donde se disputó por primera vez el título Real Madrid en contra de la Juventus de Turín. Vámonos al estadio Millennium porque el equipo merengue dirigido por Zinedine Zidane quería llegar a 12 títulos. Veíamos el 1 por 0 Dani Carvajal metía al centro para Cristiano Ronaldo. Minuto 20 después Alexandro Coniguaín y luego Luka Modric iba a poner las cosas de esta manera. Mario Manzukic minuto 27, 1 por 1 Cristiano Ronaldo con el golazo. Son minutos 64, la asistencia de Modric de Croacia para el mundo. Y eran tres goles por uno y finalmente vendría Marcelo a sacarse la espinita luego de un partido mediano. Ahí está el gol de Asensio, minuto 90, cuatro goles por uno. Real Madrid primer bicampeón en la historia del formato de UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo llegó a 600 goles en su trayectoria. Seguimos hablando de fútbol, vámonos a la Copa del Mundo Sub-20. La selección mexicana de la categoría se despidió de esta competencia al tropezar por la mínima diferencia entre su similar de Inglaterra. A pesar de tener mayor posesión de pelota, más ocasiones de gol y un mejor desempeño. El tricolor de Marco Antonio Elchima Ruiz se vio superado por la solitaria anotación de Dominic Solán que al minuto 47 del equipo de La Rosa. Este es el tercer mundial consecutivo que el combinado nacional no logra llegar a la antesala de la gran final. Vámonos a la doble, tenemos el juego número 2 del NBA Finals. Porque en el Oracle Arena de Oakland, el equipo campeón, los Cavaliers de Cleveland, visitaron a los Warriors de Golden State. Fowley cuenta, eran los puntos para Clay Thompson. Después vendría la reacción, este es el rey LeBron James, se quitaba a Iguodala para evitar ser atropellado Curry. Con Iguodala nuevamente venía de atrás John Livingstone. Seguimos en la primera parte, verdaderamente de un solo lado, ese es Kevin Durant que la retacaba 33 puntos para el 13 rebote. Es primera ocasión en la historia de las finales que dos contendientes suman la triple decena. Por un lado, Stephen Curry y por el otro, el señor LeBron James, 132 a 113. Ganan Golden State y ponen las cosas 2 a 0. Viaja la serie a Cleveland en donde reanuda el próximo miércoles 2-0, lo gana ya el subcampeón de la NBA. Tenemos información del deporte blanco, nos vamos hasta Francia. Vámonos a la capital, a París, porque continúa la actividad de Roland Garros. Este es el británico Andy Murray, número uno del mundo, que consiguió el boleto a los cuartos de final. Al derrotar sin contratiempos al ruso, Karen Kachanov por 6-3 y doble 6-4. Eso en los varones, en la rama femenil, la paraguaya Verónica Zepe de Roy cayó a manos de la checa Carolina Pliskova, quien se quedó con la victoria en tres sets y el último boleto a los cuartos de final. Eso no fue todo, vamos con más de los varones en los octavos de final, porque ya tenemos también a los cuartos semifinalistas. Ahí está Keini Shikori, Stanislas Babrinka y Marin Silic de Croacia, que también consiguieron el boleto a los cuartos de final. Lo que tenemos, Ana Cristina, no llegó el Eicester, pero el Real Madrid campeón de Europa. Muy bien, Lalo, espero que tú le hayas ido al Real Madrid. Por supuesto, me salió. Qué bueno, felicidades. Entonces, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, nos vemos mañana.